Arre, dice Aquí en mi corazón tú mandas Y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas Que en mí despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones Por ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Que yo seré tu mero dueño El dueño de tu corazón Tú tienes muchas cosas buenas Que en mí despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones Por ser el dueño de tu amor Tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Que yo seré tu mero dueño El dueño de tu corazón